Bueno, una semifinal que claramente se jugó como una final, ¿no? ¿Por dónde pasaron las claves de un partido tan parejo? ¿Los detalles? Tal vez ingirieron la balanza para este Obras, ¿no? Y con un gran último cuarto tuyo también. Sí, bueno, creo que un poco la clave pasaba por aquí también, por estar concentrados los 40 minutos. Habíamos tenido un partido acá de local contra ellos, en donde habíamos sacado una diferencia en el primer tiempo y en el segundo tiempo se nos vinieron y nos ganaron el partido. Sabíamos que Instituto es un equipo muy largo, en donde no se ha convencido nunca, y hoy se dio por momentos un juego similar. Sacamos una ventaja al principio y se nos vinieron. Nada, fuimos con la cabeza firme en los momentos duros y eso me parece que es muy importante, más aún en este momento en el que nos agarra después de una eliminación en la Champions, después de un objetivo no cumplido, me parece que es para valorar la cabeza que tuvo el equipo hoy y bueno, y el sacrificio y el desgaste físico, ¿no? Con muchísimo calor, fue un día con mucho desgaste, mucha concentración y bueno, creo que bien merecido tenemos el pase a la final. Bueno, y se viene un domingo especial, ¿no? Porque ahora vuelve a jugar una final, lo hace en casa y enfrente de esta gimnasia, quien también, si bien es cierto, los antecedentes previos no sirven, le vienen de ganar. Sí, creo que cada uno de los partidos más, estas situaciones, ¿no? Estos tipos de partidos son diferentes, me parece que no... La historia mucho no tiene que ver, la verdad que nos enfrentamos una sola vez, en donde ellos también venían de un desgaste, ¿no? De una gira. Así que nada, sabemos de la jerarquía individual que tiene y de la jerarquía de cómo funcionan como equipo, me parece que son un equipo que juegan muy bien, así que nada, lo estudiaremos, veremos cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y, bueno, no dejar de hacer lo nuestro, ¿no? Me parece que, más allá de lo deportivo que podemos hacer, me parece que hay cositas extra deportivas que estamos potenciando como grupo que también en estos tipos de partidos influyen mucho. Felicitaciones por la victoria. Muchas gracias.